hola qué tal cómo estáis os doy la bienvenida al canal mi nombre es marina y antes de nada y como siempre daros las gracias infinitas por estar al otro lado de verdad muchísimas gracias por vuestros likes por vuestros comentarios por vuestro apoyo al canal y bueno antes de nada deciros también que en redes sociales sólo estoy y me podéis encontrar en facebook y en instagram como abril holística vale el canal de youtube ya le cambié el nombre también y se quedó como el tarot de abril holística y la página de facebook que hay por ahí con un nombre que no es el mío no soy yo vale no atiendo a nadie por mensaje privado ni de facebook ni de instagram para ello tenéis mi página web abril holística puntocom pero ahora como estamos en un descanso pues vosotros podéis escribir al email que ahí hemos puesto en la página por si queréis agendar una cita pues cuando volvamos otra vez a pasar consulta pues ya que eso es de toda la información vale que quede vuestro email registrado y por orden de llegada pues ya iremos contestando vale vamos a ver hoy un mensaje de nuestros guías a ver qué nos quiere decir el universo porque estos mensajes son más bien de cosas que podemos estar conscientes no son canalizaciones directas que vienen y llegan los mensajes que tienen que llegar yo como siempre digo llega lo que tiene que llegar si te resuena genial si no te resuena pues suéltalo porque seguro que eso a otra persona le va a llegar al punto vale y para ello se trae otras piedras la opción número uno la opción de la calcita que es una piedra solar que nos da mucha alegría nos nos sube digamos la vibración energética la opción número dos que sería el cuarzo cristal que nos protege de cualquier vibración negativa también nos da mucha claridad en todo lo que queramos digamos tener una respuesta y también tenemos aquí la amazonita de color turquesa que es una piedra que a mí me gusta mucho porque también fortalece protege nos activa es una piedra no sé aunque parece muy simple pero a mí personalmente me gusta mucho por eso por la activación que tiene por el equilibrio también que nos aporta vale así es que podéis elegir más de una opción si así lo sentís daros vuestro tiempo tranquilamente para ver vídeos si lo necesitáis para visualizar bien las piedras para conectaros para respirar no me cansaré nunca decir que hacer un interactivo general es muy importante que estemos tranquilos vale y que estemos respirando de una manera lo más constante posible para que podamos recibir esos mensajes de la mejor manera posible y sobre todo los lleguemos a entender vale porque bueno esto no es para todo el mundo y ya sabéis a lo que me refiero cuando digo eso a veces son mensajes un poco bueno pues que vienen de del más allá como digo yo y no son fáciles pero confío en que vosotros ya estáis en un nivel consciente bastante importante así es que vengamos allá empiezo por la opción número uno aparto las demás y vamos a ver un consejo primero de este oráculo que me gusta mucho el oráculo de la luz para ver por dónde empezamos la tirada opción calcita venga vamos a ver un consejo para la opción de la calcita vamos allá voy a retirar la piedra porque alguien dijo en comentarios que podía condicionar vale ahora a la hora de elegir y me pareció buena idea ya que youtube pues sube miniaturas en los los donde veis vosotros las fotitos y puede ser que sí que sea cierto que os condicione al ver las cartas entonces voy a quitar las piedras pero estamos en la calcita vale así es que vamos allá que nos quieren decir nuestros guías todo lo que reluce bueno pues aquí es un llamado además importante para que sepáis mirar ahora mismo en la situación que tengáis delante que todo lo que estáis viendo o todo lo que puedes estar percibiendo o sintiendo no es del todo real vale sería la frase esta dicha comúnmente no es solo todo lo que reluce pues aquí hay como una como una especie de banderita roja de alerta vale hay unas máscaras aquí hay una cara iluminada detrás que nos está diciendo ilumina esa parte digamos que no podemos ver a través de las máscaras que de alguna forma son como muy opulentas hay mucha 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 abundancia mucho digamos una cara muy positiva entonces vamos a ver aquí no es solo todo lo que reluce porque aquí es como una alerta ya os digo calcita que aquí nos están dando un toque de atención y vamos a verlo ahora con el tarot a ver por qué por qué este toque de atención hacia dónde porque hay algo que es como a mí no me gusta generar para nada dudas ni miedos pero sí que es cierto también que cuando aparecen ciertas cartas es para tener un poco de prudencia vale no es para asustarse ni mucho menos pero sí que es para ser prudentes a lo mejor de ciertas situaciones que estemos viviendo ahora mismo y bueno y y que a lo mejor pues tengamos que tener un poquito más de ojo ser un poco más avispados o cautelosos para ver esto que nos quiere decir venga vamos a ver coge las cartas respiramos y nos concentramos a mí me viene mucho que sea una propuesta algo que os hayan dicho o alguna persona que haya aparecido algo que parece como de repente como muy muy guay pero no lo es tanto entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno aquí ya empezamos con vale vamos a ver 9 de copas as de copas vamos a dejar esta aquí porque está tirada como es más alargada para que se acoplen bien las cartas 9 de copas as de copas 8 espadas 7 de copas as de oros aquí muchísimas copas parte emocional nuestra vale principal en esta tirada lo que nos están diciendo pero así de una manera importante la desconfianza esta que os he comentado al principio del vídeo que podéis estar viviendo o no es por algún tipo de bloqueo de situación que os tiene digamos como en una situación de parálisis donde mentalmente no sabéis qué pensar es como algo que nos ha venido algo que nos va a venir algún mensaje alguna situación algún alguna persona que se nos presenta o que ya se nos ha presentado ya lo tenemos en nuestra vida y de alguna forma lo que nos están diciendo es que no nos enfoquemos vale en la desconfianza que a lo mejor nos puede estar causando este malestar porque porque principalmente tenemos ya os digo como muchas copas y unas de oros esto es muy importante en el sentido de que el 9 de copas aquí lo primero que nos están nos estarían diciendo es diviértete más últimamente en las tiradas sale bastante cartas como de disfruta más entiende que esto no es para siempre hace más consciente de sacar esos pequeños ratos de la vida donde te puedas dar un gusto sería también este 9 de copas disfrútatelo porque te lo mereces y con este as de copas aquí también que es que es ya digamos como la máxima os estarían diciendo enfócate si estás ahora mismo en alguna situación que implique cualquier cuestión emocional incluso si es en un trabajo te puede estar tocando emocionalmente por la situación que estés teniendo es como date ese date ese amor a ti vale en el caso de que lo estés pasando mal porque poniéndote tú con tu autoestima en el lugar adecuado vas a salir de este bloqueo vale de este bloqueo mental si en el caso de que sea con una persona o con una situación más digamos sentimental es como confía de corazón que aquí hay amor para ti vale o sea céntrate más bien en en el amor que en la desconfianza que te pueda generar esta situación porque a lo mejor hay ambiente hay cositas en el ambiente vale que te están como alertando que te están como impidiendo vale a que tú sientas que eres merecedor de de este premio que es un as de pentáculos que es un inicio súper sólido entonces aquí lo que a mí me llega muchísimo teniendo estas cartas encima es que todo lo que reluce no viene en función digamos de desconfíes de ti o de la situación que tienes delante sino a lo mejor de un ambiente de unas creencias de algo mucho más externo vale donde a ti de alguna forma te han hecho creer que esto que estás viviendo es algo que no te mereces es algo que no se va a dar es algo que porque aquí hay mucho de de estar bloqueado diciendo no 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 es posible esto no se va a dar esto no no me va a pasar no soy merecedor no 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 es para mí pero es como muy condicionado por creencias externas vale de cómo tienen que ser las cosas entonces es como si tú te lo hubieses creído y no estuvieras utilizando esa capacidad de disfrute de pasártelo bien de creer en el amor de volver a creer en el amor vale de ilusionarte porque esta carta en esta posición lo que nos estaría hablando también es de nuevas ilusiones y es algo que no estás teniendo en cuenta es vuélvete a ilusionar es más has elegido la opción del citrino el citrino es la piedra como ya has comentado al principio de la alegría de volver a sentirte bien de volver como a jugar es una piedra de sol es la calidez es jugar con nuestro niño interno es perder como un poco la vergüenza o el juicio es como los niños pequeños cuando salen no sé en mitad de la nada bailando cantando ahí a su aire y no les da vergüenza porque son pequeños no tienen juicio pues es un poco esta tirada no le des tanta importancia a eso que supuestamente está bien o está mal y si algo de lo que te estoy diciendo te alerta también porque de alguna manera sientas que hay una máscara puesta que esa máscara puede ser tuya porque no te estás permitiendo esto y al no permitirte esto no vas a conseguir esto y esto es unas de pentáculos y unas de pentáculos en la posición final es un nuevo inicio un nuevo reinicio por ejemplo a nivel emocional con una pareja con una persona para empezar a materializar una relación seria y estable para materializar un trabajo un nuevo proyecto para comenzar a tener una nueva dinámica mucho más sólida ya sea contigo vale porque mejores tus hábitos porque mejores tus rutinas como a nivel familiar y se estabilice la situación y haya una mejor economía o sea todo esto entonces aquí eh conectaros más con la parte digamos del amor que tiene esta situación de disfrutar de ilusionaros vale de saber ver detrás de las máscaras porque aquí hay aquí hay una mujer que está totalmente iluminada detrás de toda esta pose de oro me está viniendo mucho también las apariencias el aparentar y además estés de pentáculos sería también estaría un poco relacionado porque claro es el oro es digamos el poder de alguna forma no entonces es como dejar a un lado también las apariencias todo lo que se supone que tiene que estar bien y como tienen que ser las cosas vale porque aquí hay que disfrutar más y si esta carta por otra parte os ha alertado porque estáis viviendo una situación en la cual ya sea con una persona un trabajo lo que sea estáis sintiendo que como deciros pues que no es bueno para vosotros de alguna forma o que nos están dando lo que vosotros queréis conectaros con vuestro amor propio poner en vuestro digamos en vuestro diálogo interno primero para poder comunicarlo después el yo valgo yo quiero más esto no es lo que yo me merezco yo me merezco más me lo voy a disfrutar voy a empezar a disfrutar conmigo porque si yo no actúo en consecuencia no me lo voy a creer o sea si yo estoy todo el rato por eso es tan importante lo de la acción después de decir las cosas si yo me hago afirmaciones de yo me lo merezco yo porque si porque tal y porque Pascual y luego cojo y en vez de hacer un acto físico una acción que refuerce ese pensamiento que sea positivo hago uno que es negativo lo he tirado todo por tierra o sea si digo yo me valgo x dinero porque yo me lo merezco porque yo doy tal servicio y es súper bueno y ta 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 y a continuación en vez de hacer un acto pues no sé de levantarme por las mañanas hacer una meditación empezar a escribir mis cosas planearme el día hacer los vídeos atender ciertas diligencias pues cojo me quedo en la cama me como un donut me pongo en netflix pues ya ya se me está yendo ya ya no estoy alineada entonces os he puesto un ejemplo muy básico para que entendáis esta situación porque si lo hacéis así salís de este bloqueo mental que tenéis de esta incertidumbre vale y conseguís ese nuevo inicio que queréis o reinicio vale porque ahora estamos en un momento donde los planetas están sobre todo Plutón ha empezado ya a retrogradar Venus va a empezar a retrogradar Saturno también Júpiter también o sea vamos a estar en un momento ahí de repaso re 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 entonces va a ser bueno que empecéis a hacer esto porque os va a venir súper bien conectaros siempre con el amor propio siempre lo digo no me cansaré de decirlo alinearos con vuestra vida fijaos como se conecta todo la manera en la cual os he puesto el ejemplo que he dicho yo misma no me estoy alineando con lo que quiero manifestar y fijaos la carta que ha salido primero aquí lo más básico y primordial es que empieces tú alinearte vale que te des cuenta de lo que no está alineado en tu vida que necesita cambiar y esto no es una pregunta como súper metafísica y etérea no 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 es darte cuenta de a ver qué hábitos tengo qué pensamientos tengo qué cosas me digo qué en qué situaciones me pongo en el que al final en vez de salir satisfecha es algo peor o sea me siento peor me siento como pues como esta mujer rota por todos lados como si fuese un cristal y hay que volver a juntar las piezas para eso paciencia tiempo y sobre todo mucho amor hacia vuestra persona más capacidad de disfrute volver a ilusionaros porque aquí hay un nuevo comienzo aquí hay un nuevo inicio que se está esperando y además ya os digo que en el momento que empecéis alinear vuestro deseo o vuestro propósito con vuestras acciones esto va solo es como si cogierais el camino y fueseis directos al sitio así es que calcita espero de corazón haberte podido servir de ayuda desde aquí te mando un abrazo súper fuerte esperando siempre que estés muy bien y vamos a ver ahora la opción del cuarzo cristal que lo voy a dejar ahí pero ahora lo retiraré vale es que me habéis comentado en alguna ocasión que os condiciona ver las piedras con las miniaturas que hace youtube de los vídeos con las cartas que aparecen y me parece una buena idea si es que lo dejaré ahí y ahora la retiraré vale para que no aparezca en la fotito y así pues nos condicione luego a la hora de elegir ninguna opción venga vamos allá cuarzo cristal un mensaje de tus guías y de tus seres de luz que están ahí para orientarte preparado bueno pues preparado nos está saliendo mucho últimamente esta carta y es que estamos en tiempos de cambios estamos en tiempos donde se van a empezar a movilizar muchísimas cosas bueno han empezado ya a movilizarse muchas cosas a nivel interno y en este momento a ti ya te están diciendo que dejes atrás las dudas que no tengas miedos ya sé que esto es como muy fácil de decir y muy difícil de hacer porque es como nadie se sacude los miedos una mañana y se levanta y ya está pero es como algo que tienes ya que empezar a entender que estás preparado para aquello que tienes ahora mismo en mente ¿vale? es una situación en la cual no necesitas ya dar más vueltas es como atrévete empieza ya a actuar es una carta que también nos nos invita a movernos a poner actos ya y actos puede ser no es que cojas ya y te presentes en el sitio que si así lo sientes perfecto ¿vale? pero es también una digámoslo así una situación en la cual te están diciendo aunque sea créate el plan ¿vale? aunque sea ya empieza a escribirlo en un papel a ver cómo lo vas a hacer cuáles son los pasos que tengo que seguir si es eso a ti te hace sentir más seguro ¿vale? o más segura pero ya estás preparado incluso si tienes que dar un salto no sé pues voy a cambiar esto o voy a iniciar una relación o voy a iniciar un nuevo trabajo o me voy a atrever a emprender o me voy no sé a mudar o a salir de X lugar o me voy a comprometer ¿por qué no? o sea no tiene porqué siempre irse la persona del sitio vamos a quitar el cuarto cristal como ya os he dicho vamos a ver ahora el tarot hacia dónde nos quiere hacia dónde nos lleva nuestros guías porque ya estás preparada es como si estuviese viendo ahora mismo un cartel donde dices eres tu propia piedra en el camino no te pares sigue continúa hacia adelante estás preparada para seguir para empezar no te vengas abajo ahora venga vamos a ver bueno el 2 de copas la rueda de la fortuna el 2 de espadas aquí no me cabe la menor duda que es una situación bastante emocional la torre y el sol wow madre mía cuarzo cristal a tope vas a tope a tope vas a tope vas a tope vas y me viene mucho por esta es que me río porque cuando salen cartas tan claras es una evidencia máxima bueno aquí tenéis una situación con otra persona ya sabéis que yo el tema de las llamas almas gemelas pues si están por ahí podemos vivir con ellas convivir con ellas podemos mandarlas a Japón si vemos que la cosa ya nos desespera mucho pero aquí realmente nos estaría diciendo que tú has encontrado o vas a encontrar muy pronto a esa persona con la cual compartir tu parte más emocional vale en el caso que no estés para nada interesado en el amor y sea una cuestión por ejemplo laboral o una cuestión económica es algo que te va a hacer sentir muy bien y que vas a poder compartir con otra persona es decir no vas a estar tú solo o es alguien que te viene a ofrecer algo o es alguien con quien un socio o va a ver implicada otra persona vale pero sea cual sea el tema a ti te va a hacer sentir muy bien incluso si es dentro de la familia es como una unión ya es como aquí hay una unión vale por eso no me quiero centrar solo en el amor porque de alguna forma la parte emocional no la puede tambalear muchísimas cuestiones no solo el estar en relación con alguien pero sí que es cierto que aquí me viene mucho digamos una situación de ruptura que se ha dado en un pasado que nos están diciendo también de alguna forma que la tengamos presente vale porque esto es muy predestinado aquí ha salido la rueda de la fortuna aquí ha salido un sol aquí ha salido un dos de copas y aquí hay un bloqueo importante con este dos también de espadas pocas dudas tengo yo de que esto sea una cuestión personal sola única exclusiva sino que hay alguien más involucrado porque salen dos doces vale entonces aquí yo lo que estoy viendo es que os estarían diciendo no te centres en el bloqueo ahora mismo que puedas tener en el bloqueo mental en incluso si es un bloqueo físico porque la persona te ha bloqueado en redes o estás bloqueado de alguna manera o no sabes cómo actuar te estarían diciendo no ahora mismo en este mismo momento a lo que le tienes que prestar atención es que a lo que tú estás viviendo es un hecho predestinado o sea es algo que te va a traer fortuna es algo que está escrito en las estrellas es algo que viene a cambiarte la vida y es algo que si tú en vez de polarizarte al lado de la duda de como os decía antes estás preparado no dudes o sea no le des más vueltas a la cosa estás preparada para saltar porque aquí tenemos un sol y un sol es siempre la unión es y digo la unión porque aquí es un dos de copas puede ser la unión con otra persona que nos va a dar una absoluta felicidad es encontrar la alegría es encontrar esa nueva digamos visión de la vida donde las penurias esta torre queda atrás puede ser que muchos de vosotros hayáis venido una ruptura hayas tenido que tumbar estructuras mentales físicas igual y con física me refiero a lo mejor pues dejar un lugar porque ya no me hace bien y eso también lo tienes que validar es decir o sea aquí te están animando también o sea no estás utilizando tu torre y no estás utilizando tu torre que es o sea aquí hay algo que tú ya tienes que romper que no lo quieres hacer es como si no quisieras romper algo o romper con algo y el hecho de que no rompas ya sea con una persona para que te puedas encontrar con otra mejor que está en tu destino o está predestinado o con un trabajo que en el momento que lo dejes te va a venir uno mejor o me da igual o presentarte de nuevo si tienes un ex o tienes una ex y quedarte ahí en la en la posición de la ruptura y volver a dar una oportunidad cuando esto te hizo a ti muchísimo daño o sea es como no aquí hay algo que hay que validar y hay que romper incluso tu diálogo interno rompelo porque puede ser que te esté impidiendo manifestar todo esto y te está generando muchas dudas donde no tienes confianza donde sientes que no estás preparado que no tienes suficiente que no va a ser posible o sea es como te polarizas hacia lo negativo y aquí lo que te están diciendo es rompe con eso rompe con eso que te está haciendo mal que tú sabes que te está haciendo mal porque tú lo sientes tú sientes que eso que sea que cada en cada caso es personal a ti lo que te está haciendo es que te está impidiendo manifestar este dos de copas vale que es la unión con otra persona la felicidad con otra persona o en un trabajo estar de verdad a gusto estar bien ganar dinero y está en tu destino entonces ten fe esta tirada para mí es como súper clara de ten fe está escrito en las estrellas para ti viene lo tuyo vale viene otra vez digamos ese nuevo ciclo después de haber pasado un cierto bloqueo importante y sobre todo de ruptura vale porque aquí hay que romper te están diciendo no estás utilizando la torre y la tienes que utilizar tienes que romper con eso que te está impidiendo manifestar digamos es lo que te está impidiendo que la rueda gire a tu favor así te lo digo para que me entiendas mejor entonces cada uno que se lo lleve a su plano personal porque sabrá de lo que es aquí hay que validar una ruptura hay que darle valor a una ruptura y es lo que digo pues una ruptura a una persona con un trabajo o yo mismo con una creencia que yo tengo de cómo tienen que ser las cosas o cómo se supone que tienen que ser las cosas y eso me está impidiendo avanzar conectarme con esta rueda de la fortuna con esta persona con esta situación que me va a hacer súper feliz y con este sol que ya vamos que es alegría máxima y como no lo hago me quedo aquí en el bloqueo en el bloqueo mental no sé qué hacer las dudas no estoy preparado no me va a llegar nunca pero porque no he roto lo principal así es que aquí es una tumbada me viene de patrones pero importante y de validación en otros casos de ruptura es decir de que si te han hecho daño de que si de verdad ha habido una ruptura dolorosa valídala o sea no hagas como si nada si por ejemplo una persona aparece y esa persona te ha hecho mucho daño no 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 valida lo que ha pasado ponte en tu sitio para que ya sea con esa persona o con otra persona tú empieces a tener tu dos de copas que es esa unión pero aquí hay que validar digamos esa parte un poco más fea pero es lo que nos va a liberar la torre me gusta porque no es una carta para mí no es nada negativa digamos es lo que te libera de ti mismo el primero o la primera así es que venga ánimo porque tenemos aquí un pedazo de sol la rueda la fortuna un dos de copas es alucinante esta tirada y vamos a ver que consejo nos dan fijaos contesta la llamada de tu alma aquí hay algo que tú ya sabes o sea que tú ya es como si si te conectaras tres minutos con la situación que ahora mismo acabamos de exponer guíate por tu corazón porque ahí está la respuesta es como si te estuvieran diciendo tu alma tu yo más interno se está intentando comunicar contigo y tú no estás haciendo caso y es como que ya es el momento de que te conectes con esa voz interior y que respondas de corazón porque en el momento que lo hagas todo este plan que hay aquí viene para ti y es un súper plan ¿eh? cuarzo cristal así es que no dudes que estás más que preparada para dar ese paso así es que mucho ánimo espero de corazón haber podido servirte de ayuda desde aquí un abrazo y mis mejores deseos para que estés siempre bien y vamos a ver ahora por último la opción de la amazonita venga vamos a ver que nos dice la opción de la amazonita ahora ahora retiraré la piedra lo estoy diciendo en todas las opciones porque me comentasteis que os puede condicionar el ver la piedra en las miniaturas que genera youtube para elegir opción entonces ahora la retiraré venga vamos a ver qué consejo nos da el oráculo de la luz para las personas que han elegido la piedra de amazonita de color turquesa vamos a ver respiramos y nos concentramos vamos a ver amazonita un mensaje para ti venga vamos allá no es para ti bueno pues aquí hay algo hay una persona hay una situación hay un hábito hay una manera de hablarte hay una manera de en la que estás tratando cierta situación digamos que no te está haciendo bien es como un no así no entonces vamos a ver con el tarot porque aquí vamos a retirar la piedra como ya os he dicho vamos a ver ese no es para ti hacia dónde nos guía porque puede ser hacia sitios lugares personas totalmente dispares pero ya te digo que lo primero que hayas pensado es eso lo primero que a ti te haya venido a la cabeza cuando yo he dicho no es para ti es eso no lo dudes porque la intuición sabe mucho más que lo que nuestra mente quiere decirnos que es nuestro ego humano ahí aferrándose a la tabla como Jack en Titanic ese ejemplo siempre se lo pongo a un amigo para soltar los hábitos le digo no seas Jack no seas Jack en el Titanic y suelta venga vamos a ver hay que ponerle un poco de humor a la vida amazonita no es para ti porque quién el qué no es para ti vamos a ver vamos a ver vamos a ver un 6 de espadas un 6 de espadas un 9 de oros un 10 de espadas una hija de copas y un hijo de bastos vale que no es para ti no te asustes aquí hay un lugar mental real o emocional del cual nos tenemos que ir y esto para mí principalmente lo primero que de verdad me llega así como muy fuerte es la marcha el me tengo que ir de una digamos de una situación que ya mentalmente me está como deciros es que no no me gusta la palabra preocupar pero es más como me incomoda ya es como ya no no lo que te están diciendo aquí claramente es tienes que marchar de aquí vale tienes que marchar de aquí pero sobre todo por salud mental es una situación en la cual te piden que te conectes más aquí ha salido un nueve de oros y el nueve de oros es más esa parte que todos tenemos donde empezamos a disfrutar pero no disfrutar como el nueve de copas que es un poco como la reunión con los amigos y nos tomamos algo y nos divertimos sino más bien sacarle esa parte a la vida de darnos placeres pero con alegría o sea con alegría e incluso con celebrar éxitos o celebrar esa felicidad mucho más activa utilizando hasta dinero es como pues me voy a comprar algo o voy a hacer algo o voy a tener una pequeña digamos celebración o una palmadita en la espalda vale porque lo he hecho bien porque aquí hay algo que tú estás haciendo muy bien es más si tiene que ver con dinero tiene que ver con bueno da igual con trabajo con relaciones es algo que tú has hecho muy bien vale entonces te están diciendo céntrate ahora mismo en que tú en esta situación que estás viviendo lo has hecho casi perfecto no es perfecto pero casi vale entonces date esa palmadita en la espalda disfrútalo alégrate de estar en esta situación no lo veas como algo negativo y no te preocupes tanto vale porque aquí lo que me viene también mucho es que debes de dejar de preocuparte por esta situación y el no es para ti que muchos de los casos a lo mejor sentiréis que es una persona básicamente pues que os trae problemas y decir mira mira es que no es que ya me he cansado y ya no quiero estar en esta situación que puede ser vale para otras personas va a ser no es para ti el hecho de que o sea deja ya tu cabeza parar céntrate más o sea aléjate de pensamientos que te pueden estar saboteando en relaciones en situaciones en proyectos que te bloquees o sea no le des tanta importancia y no es que no la tenga sino que mantengas un equilibrio vale entre la parte mental que la tienes como súper activa y la parte más terrenal sería este 9 de oros de disfrutatelo date digamos el premio que te mereces date un gusto ¿por qué? porque aquí esta hija de copa lo que nos está diciendo es que o nos va a venir un mensaje que nos va a hacer sentir muy bien o somos nosotros nuestros propios mensajeros cuando nos hablamos y nos tenemos que hablar mejor y nos tenemos que decir oye mira que lo estás haciendo bien que lo estás haciendo muy bien vale date date tú mismo esa jolines esa ese mensaje de amor que si te viene de otra persona fenomenal si te viene de una persona y todavía no no te ha llegado o sea no lo has visto no está palpable te va a llegar pues disfrútalo también si te viene y estás enfocada en esto no va a salir en no sé qué va a pasar en las dudas en todo eso lo que va a hacer va a ser que no manifiestes este hijo de bastos y este hijo de bastos es ponte a la acción en este caso te están diciendo que salgas de un estado mental que te está bloqueando o que más que te bloquees que ya no es para ti es como algo como decirte como si algo que ya se terminó decir no o sea tú ya estás cambiando o ya estás viendo que las cosas están cambiando no puedes ir de la misma manera te tienes que dejar de preocupar tienes que dejar no te enfoques ahora mismo en toda esa ese tormento mental sino date una palmadita por lo bien que has actuado por lo bien que lo estás haciendo por lo bien que lo has hecho porque además son dos nueves y los nueves es que vamos a cerrar un ciclo y aquí es el ciclo de vamos a dejar ya la mente parar porque aquí nos están invitando a actuar en el sentido de ser más proactivo con nuestra vida ve hacia cosas que te den alegría el fuego que es el ímpetu esas ganas de accionar esas ganas de ir nuevas propuestas que aparezcan puede ser que aparezca una persona o que sea una persona a la que estéis pensando vale que aparezca con muchas ganas de estar con vosotros y aquí sería como pues date el permiso de estar con esta persona por ejemplo si así lo sientes en caso de que no sea algo tóxico vale vale ojo que aquí hay que tener cuidado al dar los mensajes aquí lo que sería que no es para ti es no des tantas vueltas a las cosas tírate a la piscina disfruta de la vida recibe ese mensaje dale ahí o sea ponle brillo al asunto si es en el tema laboral igual has conseguido nada suficiente sí no quieras tenerlo todo tan perfecto todo tan hilado todo no o sea aléjate ya de esos pensamientos actúa disfruta háblate mejor ten un mejor diálogo contigo y si es una persona por ejemplo en el caso de que sea algo negativo que de verdad estéis en un momento de decir no es que esta persona no es para mí esta situación no es para mí bueno pues entonces aléjate ya de esta situación vale ponte en acción tú misma o tú mismo para irte de ahí si estás viendo que la otra persona de verdad es una persona es una situación tóxica que nos hace mal celébrate digamos a ti háblate mejor no te culpes no te trates mal no no tengas un diálogo interno negativo sino al revés háblate con amor ¿por qué? porque en el momento que tú te pongas a actuar de manera distinta y cortes con esta situación que no es para ti y te conectes mucho más con ese empuje ese coraje esa valentía es decir pues dejo esto y sigo para adelante te vas a empezar a encontrar con cosas y con situaciones que te van a emocionar un montón que te van a digamos como la chispa tuya se va a encender ya sea a nivel creativo ya sea a nivel que aparezca una persona nueva ya sea a nivel que reconectes con algo que de verdad te proporciona felicidad porque aquí hay mensajes que o llegan o eres tú quien te tiene que hablar mejor ¿vale? y ahora mismo no es el momento de darle tanta vuelta a la cosa es de tanta preocupación y tanta angustia porque eso es lo que no es para ti ¿vale? esta angustia no es tuya es como la suelto ya me alejo me voy hacia el arco iris es como salgo de aquí me voy hacia el arco iris ¿vale? porque aquí hay mucho que tú has hecho no me cabe la menor duda muy bien y es hora también de saber pues celebrarte validarte y y sobre todo a nivel terrenal estar pues con esas ganas ¿vale? con ese ímpetu con esa con esa energía porque aquí van a cambiar mucho las cosas en el momento que tú digas vale pues ya está hasta aquí hemos llegado no le voy a dar más vueltas a la cabeza que sería esta que sería esta carta ¿vale? entonces vamos a ver qué consejo nos da el oráculo de la luz para vosotros amazonita mirad mirad si es que todo y lado siempre me encanta el universo aquí hay algo que la esta carta de starship lo que nos está diciendo es qué es lo que te enciende de verdad qué es lo que te hace elevarte qué es lo que te hace conectarte con esta alegría con esta sensación de merecimiento esta es una pregunta para que te hagas qué es lo que de verdad es como si te estuvieran diciendo por favor sal fuera de la situación que tienes ahora mismo de esta preocupación ¿vale? salte de la emoción míralo desde fuera yo lo digo muchas veces como si fuese una peli y eso no te estuviera pasando a ti o sea no es que no te esté pasando sino imagínate que lo puedes ver como si estuvieras viendo en el cine una película y lo estás viendo como está esta chica mirando desde arriba todo el panorama celestial todo el universo lo está viendo el macro está viendo el todo no se le está perdiendo un detalle está siendo objetiva con la situación y ahí en el momento que tú hagas eso vas a darte cuenta de qué es lo que no es para ti y de qué es lo que realmente a ti te enciende de corazón porque en el momento que tú te alinees con eso es que va a ser automático va a ser automático y te va a quedar súper claro de lo que tienes que salir con lo que te tienes que conectar de mensajes que te pueden llegar de personas que a lo mejor pues ni te esperabas ¿vale? con ganas de compartir con ganas de empezar con ganas de movilizarte de nuevo y de tener digamos esa fuerza esa alegría ese ímpetu esa valentía para poder salir de este estado de ansiedad y empezar a disfrutar de la vida porque hay algo dentro de tu universo personal que ya no es para ti ¿vale? así es que haz esa pregunta que es lo que te enciende que es lo que te motiva que es lo que realmente cuando haces cuando lo piensas cuando aparece que es lo que de verdad tu corazón hace pues esa es la pregunta que te tienes que hacer porque en el momento que te la hagas y sobre todo que te la contestes ya verás tú como vas a tener un montón de respuestas súper claras amazonita así es que espero de corazón que esta tirada haya sido de tu ayuda desde aquí mandarte un abrazo súper súper fuerte mis mejores deseos y que estés súper súper bien nos vemos prontito cuídate que es lo que es lo que que te hagas te ponen conmigo